Vamos a pasar a la tragedia, la brutal tragedia de Portugal. Hace unas semanas, el 14 de febrero, creo, ni siquiera lo veo bien, la comisión que investiga los abusos de la iglesia en Portugal, una comisión independiente, determinó que al menos 4.815 niños sufrieron abusos por miembros de la iglesia católica durante los últimos 70 años. Primero que nada, englobarlo todo en abusos lo suaviza. Si hay abusos y hay muchas violaciones. Pero al decirle abusos como que suena menos grave. Hicieron algo horrible, pero solo 95% horrible porque no hubo un acto sexual explícito. Y no es cierto. Muchos de esos casos de abusos son casos de violación de niños por sacerdotes, protegidos por toda la iglesia católica, por sus obispos, por sus arzobispos, por los cardenales, por el Vaticano, por toda la curia, por toda la jerarquía eclesiástica. Protegidos porque nunca se les entrega a las autoridades. La comisión solo tuvo acceso a 512 testimonios. Lo de 4.800 es un cálculo. Del total de las denuncias recibidas, se han enviado a la justicia solo 25 casos, porque en su mayoría los casos de abusos a los niños en Portugal ya están prescritos. A ver, tenemos un delito aterrador contra niños, donde el que comete el delito es el hombre de confianza de tu familia, es el asesor espiritual, el guía espiritual tuyo y de tu familia. Una persona a la que se le confía tu cuidado. A quien te dicen que tienes que respetar y obedecer, porque es el representante de Dios en la tierra, de Dios. Y tú, niño, atemorizado ante esta enorme figura de autoridad, que tus padres respetan. Si tú respetas a tus padres, imagínate a aquellos a los que tus padres respetan. ¿Eres depredado sexualmente por esta bestia de sotana? Es muy probable que calles, que calles durante años. Y lo que hemos visto en la realidad en los casos de abusos de la iglesia, desde que se destapó lo de Marcial Maciel, con hombres que ya tenían 40 y 50 años en México en los años 90, es que los niños se lo guardan hasta que siendo adultos revientan y estallan y dicen ¡Me pasó esto! Y entonces ya prescribió el delito, porque las leyes así son. El informe dice, La mayoría de los perpetradores eran sacerdotes, sorpresa generalizada, y la mayoría de las víctimas eran hombres, sorpresa generalizada, que fueron víctimas de abuso en escuelas católicas, casas de sacerdotes o confesionarios, entre otras ubicaciones. Confesionarios dentro de las propias iglesias, donde se supone que está Dios viendo qué pasa, y lo deja que pase sin más, según nos dicen los cristianos. Yo como no creo en Dios, estoy seguro que no hay ningún Dios viendo nada allí, en esas iglesias que se han hecho para la gloria de sacerdotes y de las jerarquías eclesiásticas. Que estos 4.800 son un cuento, estoy casi seguro, puedo asegurar, puedo apostar a que estos 4.800 son una cifra infinitamente inferior a la real. Un informe en Francia reveló que alrededor de 3.000 sacerdotes y funcionarios religiosos abusaron sexualmente de más de 200.000 niños. A ver, piense usted en una escuela, una escuela grande, una primaria grande, de estas que tienen 1.000 niños. Ahora ponga 200 de esas escuelas con 1.000 niños y conviértanlos a todos en víctimas de la religión, de la fuerza de la religión, de la autoridad de la religión y de los que se supone que hablan en nombre de Dios. Es aterrador. Y es increíble que nuestra sociedad no esté lo suficientemente aterrada y no esté con pancartas a la entrada del Vaticano. En la parte esa, ahí donde, la puerta esa, que es donde termina Roma y empieza el Vaticano, que no estén miles de personas, sobre todo cristianos, católicos, apostólicos y romanos, con pancartas diciendo entrega a tus criminales a la justicia, Francisco I. Casi el 60% de las víctimas residía con sus padres y pocos revelaron lo que estaba ocurriendo. Como media tardaron 10 años en contarlo. Muchas víctimas que revelaron los abusos a sus familiares no recibieron credibilidad. ¿Cómo? El cura, el padre fulanes, va a haber hecho eso. Sí, porque es un puto depredador que probablemente entró a la iglesia porque sabía, entró a ser cura sabiendo que allí podría ejercer la pederastia impunemente. Y probablemente esa es la razón por la que tomó los hábitos. El informe apunta que el 77% de las víctimas nunca presentó una queja ante la iglesia y solo en un 4% hubo una denuncia ante la justicia. Si un entrenador deportivo abusa de 10 personas, de 10 niños o niñas, bajo su cuidado, es un escándalo. Si lo hace un profesor de escuela... Miren, yo viví en unas épocas... Mi infancia transcurre unas épocas de muchísimo silencio todavía. Y me acuerdo, un profesor de química que le estuvo tomando fotos en el laboratorio de química, estábamos en secundaria, o sea que antes de los 16 años, estábamos todavía en los 60. Le toma... Sí, 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 estábamos en la secundaria. 3, 14, 15, 16, 69, 70, 71, el profesor de química llevó a esta alumna que usaba unas minifaldas de escándalo a sentarla en los bancos altos del laboratorio de química y le estuvo tomando fotos. Y el escándalo fue tal que lo echaron, de una escuela privada. Claro que es un escándalo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con las personas a quienes les encargamos. a quienes les encargamos que cuiden a nuestros hijos. Pero lo que se ha revelado sobre la iglesia católica ha sido tan brutal, tan aterrador, tan masivo, tan común y corriente, con niveles, con porcentajes de abusadores, de pederastas en acción, muy por encima de lo que hay en la sociedad fuera del mundo religioso, que yo sigo sin entender como la fuerza de la iglesia, el poder de la iglesia, evita que estos sacerdotes sean detenidos, evita que actúen los gobiernos, evita que actúe la policía y de alguna forma impide que los propios creyentes exijan protección para sus hijos. y eso, eso sí que me da más miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!